Un partido muy duro, muy defensivo, que ganamos desde la defensa. Creo que hemos creído en nuestras opciones todo el partido, porque íbamos detrás en el marcador casi 35 minutos. Creo que la equipa sigue con el trabajo y al final hemos podido dar un salto y muy contentos con la victoria.